Un cigarrito me voy a fumar Por Skywalker me gusta rolar Saqué la torcha para despegar En este viaje que quiero empezar Si en las nubes yo quiero andar Ondas de wax me voy a quemar Ya siento que mi mente anda arriba Rojas de luna son muy efectivas Deja que ese humo te lleve a pasear Por los aires donde la vida se pasa Volando siempre quiero yo estar Así como lo hace Superman Ser invencible que solo el Kryptonite Me pueda parar Este viaje ya está por comenzar As soon as I spark up the blood Una tropona ya se vio pasar Mi caravana está por llegar Mis camaradas que quieren entrar En este viaje que va a despegar Con una línea para empezar Para la noche poder aguantar Ya siento que mi mente anda arriba Deja que ese humo te lleve a pasear Por los aires donde la vida se pasa Volando siempre quiero yo estar Así como lo hace Superman Ser invencible que solo el Kryptonite Me pueda parar Este viaje ya está por comenzar As soon as I spark up the blood Música 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 Música